Hola, soy Chepe Carlos de ALS, y bienvenido a este nuevo curso de Blender, en el cual vamos a enseñar cómo editar videos para que ustedes puedan editar a terceros, poner animaciones, hacer un montón de cosas geniales e interesantes. Veo que les ha gustado mucho nuestro curso, nuestro video gigantesco de Blender, que casi dura dos horas, si ya sabes, es muy largo, y me ha dado ganas de aumentar y modificar un par de cosas interesantes. En este curso vamos a ver todo lo necesario para poder editar videos de cómo configurar, cómo utilizarlos, cómo crear proxy, cómo hacer máscaras y un montón de otras cosas más. Por lo cual, recomiendo que vean desde el inicio, si no han empezado, pueden ver aquí arriba la playlist, para que vean cada parte, o en la parte de abajo, en nuestro link de noche de promoción, que subiremos todos estos videos de esta parte de este curso. Si es tu primera vez por acá, por suscríbete, dale me gusta a este video, porque vamos a subir un montón de cosas de tecnología robótica, estas cosas interesantes. Yo uso Blender personalmente para editar todos los videos del canal, y me ha gustado mucho cómo es el flujo de trabajo y cómo es estable, y también, tomen en cuenta, como Blender es un gran proyecto, esto tiene un montón de otros plugins y cosas extras que podemos utilizar, podemos usar modelado 3D, podemos usar los efectos, podemos usar las máscaras, podemos usar el sistema nodo, y eso es lo que me parece genial que podemos utilizar con Blender. Y algo también, a mí, como friki, que me gusta, podemos crear código para controlar Blender, para que haga cosas automáticamente, hecho en Python, que lo veremos en el futuro. Pero, en este video, vamos a empezar por lo básico, vamos a ver cómo configurar Blender, para que usted lo ponte ahí, y cómo se usa la estructura de las ventanas que trae, porque realmente, cuando uno empieza, no encuentran ni dónde tocarlo, porque los programas de modelado 3D, tienen la costumbre a ser un poquito difíciles. Demole. Lo primero que vamos a hacer es irnos al sitio web de Blender, donde podemos descargar el software para poder trabajar. Como digo, Blender es usado más que todo para animación 3D, efecto especial, otra cosa, pero también está incorporado en el mismo Blender, la cosa para poder hacer videoedición de video, que es lo que vamos a usar en esta ocasión. Vamos a la parte de descarga, recuerden siempre estar vigilando cuando hay versiones nuevas, ahorita está la 9.001, que es la versión actual. Está disponible este software para Linux, Windows y Mac, porque usted lo puede descargar tranquilamente. Si están en Linux, recomendaría no usen el maniador de paquetes que trae el sistema operativo, porque a veces viene muy vieja la versión, y es un poquito molesto, que faltan algunas cosas interesantes de ella. Blender cambia bien rápido, por lo cual el mundo tutorial de hace 2 o 3 años no está tan efectivo en este momento, pero siempre pueden utilizarlo. Recuerden, si ustedes pueden, apoyen a su programa favorito como Blender, con una cantidad monetaria para poder que siga creciendo. Aquí tengo Blender, como esto en Linux, solo voy a ejecutar el ejecutable, doble clic, y ahí viene el programa. Esta primera vez que abro Blender, borré las configuraciones para poder hacer esto con ustedes, para poder nosotros ir desde el inicio, viendo cómo se configura. Primera cosa, no lo pongo en español, ya voy a explicar cómo ponerlo en español, pero sin ser en español, que es algo que me parece muy interesante para poder manejar. Aquí podemos escoger el lenguaje, como digo, no lo pongo en español, vamos a configurar esto después. Podemos escoger también cómo queremos que el programa se maneje, controles, cómo decir, forma Blender, si conocemos otro programa de otras industrias, como CAD, podemos también usar el mouse y teclado, como es el software, lo voy a dar por defecto, y todo aquí podemos hacer una cuanta confusión extra. Vamos a cambiar el tema, si no nos gusta el negro que viene, podemos coger el blanco, porque cuando me gusta está un poco el blanco, estoy tan acostumbrado al negro, no, pero ponemos en negro. Pueden ahí probar los otros software, por si desean, Maya, otros que quieran ahí manejar. Yo me voy por el defecto, que estoy bien acostumbradito, le dan Next. Ahora, le damos la pantalla de inicio de Blender, que vemos cuando cada vez que carguemos, esto va a mostrar. Aquí nos da unas cuantas cosas que podemos empezar, o podemos empezar el proyecto. Un proyecto general, animación 2D, esculpir, efectos y edición de video. Podemos darle clic aquí para ir a edición de video, que es que empieza el programa, o podemos irnos en la parte de arriba, en la parte de arriba, archivo, nuevo, edición de video. De las dos formas, podemos llevarnos siempre al lugar para editar videos. Voy a darle archivo, nuevo, edición de video, y aquí me manda a donde nosotros vamos a trabajar, y a mostrar nuestra mayoría de nuestro tiempo, en la parte en la cual editamos videos. Hay algo que no me gusta tanto de Blender, que es que la letra está un poquito pequeña para mi gusto, y mi pantalla es un poquito grande. Yo tengo una resolución bien grande en nuestra pantalla, tal vez alguna cosa sea muy difícil poder verla. Y también tenemos el problema que aún está en inglés. Tal vez usted no sea tan bueno, no sepa mucho inglés y tenga muchas dificultades. Nos vamos a ver ahorita, irnos a editar, preferencias, y nos mandar esta pantalla con las preferencias del programa. Podemos escalar o hacer grande o pequeña la interfase. Yo voy a escalar un poquito la interfase, tampoco tanto, para ser un poquito más fácil poder leer los íconos que se encuentran en el programa. Creo que 1.14 está bien para mí. Ahí es un poquito más fácil de leerlo. Luego está un poquito pequeño para mi gusto. Y si no vamos un poquito para abajo, podemos dar aquí en dice lenguajes, podemos modificar y escoger otro lenguaje como secundario. Voy a poner ahorita español, y le voy a decir que la interfase no la cambie, que los botones, ad, resoluciones, y otra cosa, no lo atraúca el español. ¿Por qué? Los tutoriales en internet, la documentación, casi todo está en inglés. Pero cuando vean un programa, un clic, un botón, va a aparecer el nombre inglés. Y es muy difícil, porque cuando tenemos conocimiento de edición de video, y de animación 3D y todas las cosas, saber cómo se llama eso en español. Digamos, cuando hacemos modelado 3D y otras cosas. Por lo cual, vamos a ver que todo lo demás sea en inglés, pero la descripción, y los toolkits, y la nueva data, que nos muestra en español. Así que cuando yo ponga el mouse encima, digamos aquí, aquí, digamos encima, voy a hacer eso, si quieres, nos dé la traducción o la explicación en español, y siempre tengamos los demás en inglés, para que podamos hacer un tutorial, o seguir guías de otra gente que estén en diferentes idiomas. Yo voy a poner, como me han dado cuenta, voy a poner mouse sobre diferentes cosas, para que me diga, va diciendo qué hace o cómo funciona. Si lo desean salvar, aquí abajo le pueden dar salvar, automáticamente está por defecto autosalvar las configuraciones, y también pueden ustedes cargar configuraciones por defecto, o de fábrica, si ustedes meten la pata, eso ha sido muy útil poder darle la negra a todas las configuraciones. Aquí estamos en la interfase básica para edición de video. Esta interfase nos incluye ventanas ya por hechas o por efectos. Nosotros podemos también crear nuestra forma de poner las ventanas, para que sea más fácil nosotros trabajar cuando hacemos diferentes proyectos. Incluso a mí, no me gusta que nos dé este navegador de ventanas, que puedo yo venir a ver y buscar videos. Aquí están videos. Siento que mejor uso el propio manejón de ventanas, o el buscador de archivos que trae mi sistema operativo, ya sea Windows o Linux. Porque con esto podemos traerlo. Si no, podemos eliminar ventanas. Podemos ver o moverlas, como cualquier otro programa, haciendo clic en la mera brillita, y podemos subir y bajar. También podemos crear nuevas áreas de trabajo, yendo a la mera esquinita, y vamos a ver que nuestro cursor cambia una X. Si yo clic ahí, puedo dividir la ventana. Y esto lo puedo hacer en cualquier parte donde yo quiera. Puedo dividirlas horizontalmente o verticalmente cada pedacito de la ventana. Y estas ventanas que yo he creado ahorita, también las puedo cambiar que no hagan lo que están haciendo. Si se van a la cuenta, en la esquina de arriba de cada pequeña ventana o recuadro, tengo un ícono. Yo puedo hacer clic ahí, y pedirle, mira, yo no quiero que me des ahorita el visor 3D. Quiero que me des el editor de texto de Python. No, ahorita me cambio a este lado, a la consola de Python. Le puedo decir a este, dame el timeline o la línea de tiempo. Dame aquí abajo, o vamos a ver el visor de videos. Si coinciden los videos. Y así puedo ir cambiando yo, qué quiero en cada área. Y puedo dividir las áreas, lo que necesito. Aunque yo tengo un poquito de desorden. ¿Cómo podemos combinarlas? Vamos justo entre las dos ventanas, o lo que vemos el ícono acá, le damos clic secundario, y nos da opciones de dividir las ventanas actualmente que tenemos, o unirlas, que lo que nos gustaría. Join area. Vamos a decir quién se une con quién. Digamos, vamos a unir la consola para acá. Esta consola agarra toda esta área. Y estas dos que están acá, también las voy a unir. Y después, quiero quitar esa cosa ahí, quiero hacer la consola, lo ponen aquí, le doy join, y ya tengo solo la consola ahorita, ahora terminal de Python, que trae internamente Blender. Eso no es, editor de secuencia, ahí está. Puedo ponerle a mostrar la ventana acá, y puedo modificar diferentes cosas. Empezamos a hacer un montón de ventanas. Vamos a ponerla acá, ventana acá. Ahí tengo un montón que he estado haciendo a lo loco. Si yo cierro y abro el programa, voy a hacer un momento. Y me voy otra vez a edición de video. Va a tener la configuración por efecto. Nosotros podemos salvar las configuraciones, y sería buena idea, cuando estemos todo seteado, como queremos trabajar, salvarlas, para que en el futuro no tengamos que volver a tener que configurarlas cada vez que abrimos el programa. Como dije yo, me cae mal esta ventana, la voy a eliminar, yo en área, ahí elimino la área, ahí tengo la ventana, y le voy a dar yo que salve este perfil, o esta forma como quiero trabajar yo, de manera normal. Voy a dar esto un poquito, voy a hacer zoom aquí con scroll, ahí creo que está bien, a file, default, salvar este como default. También podemos cargar otro configurador que tenemos guardado. Me dice, ¿Quieres salvarlo? Sí. Ahora, así como está, así como yo empecé, así voy a empezar cada vez que habla yo blender. Igual, eso también sirve para modelado 3D, u otras cosas. Abro otra vez, me voy a edición 3D, y tengo el software, como lo había dejado configurado, ya que yo puedo poner más ventanas, puedo crear más cosas, y en modo de que vamos en el futuro, vamos a dar configuraciones para eso por defecto. Como es el primer video de este curso, que espero que vean todas las partes, y si les gusta, denle un me gusta por favor, y que queremos llegar a 10.000 suscriptores, y estamos muy cerca. Algo que es muy, pero muy importante hacer, es configurar blender para editar los videos. Lo que vamos a hacer en estos procesos, es configurar las configuraciones, cuando nosotros exportemos los videos. Esto se hace antes de empezar a editar, porque si empezamos a meter videos y clips, y después modificamos un montón de cosas, va a salir mal, tenemos que volver a trabajar de nuevo, y vamos a amargarlo. Lo que vamos a hacer es configurar todo, salvarlo, para que en las próximas veces, ya tengamos todo configurado, y no tengamos que hacerlo nosotros. Vamos a ir parte por parte, para que sepan cómo se configura, y cómo se configura para sus proyectos. En mi caso, todos los videos, yo trabajo en Full HD, 60 frames por segundo. Usted tiene que ver, qué solución, y con qué calidad quieren exportar el video. Lo primero que vamos a configurar, es nuestra resolución, con la que queremos sacar el video. Si aquí arriba dice, resolución, lo podemos cambiarla acá, haciendo clic, o moviendo la palanca, y moviendo de izquierda a derecha. No lo voy a hacer en mi caso, porque estos son los que uso yo para Full HD, porque estoy perfecto en este caso. Igual, si yo pongo el dedo, puedo ver qué dice la información. Resolución del procesador oriental, o vertical. Después tenemos que venirnos, a cuántos frames por segundo, queremos que el video sea. Digamos cada segundo, cuántos frames, o cuántos cuadros va a tener. Por defecto 24, vamos a poner otro 60, porque yo trabajo 60 frames por segundo. Usted ponga el número que ustedes quieran. Aquí dice información, de dónde empieza y termina el video. No le dan caso, ya vamos a configurarla, y modificarla para nuestros beneficios. Ahora necesitamos configurar, qué queremos exportar. Por defecto, hay imágenes. Tan, tan, tan. La cosa es que nosotros podemos también exportar, estas imágenes, y meterlas en otro software, o otra herramienta para trabajarlo. Puede sernos útil, si no queremos nosotros hacer GIFs, digamos, o animación en nuestro 3D, o queremos algo para internet artificial, necesitamos sacar cada frame, para poder meterlo a la neurona, y tenemos ya separada cada cosa. Nosotros no queremos eso, nosotros queremos un video, por lo cual, vamos a escoger, para exportar video. Aquí podemos ver imágenes y video. Yo voy a coger video, FMP, que es un formato, que se usa para montar cosas en Linux, y en robótica, y en edición de video, por lo cual lo voy a dejar ahí. Puedo coger, qué tipo de colores quiero utilizar. Voy a escoger también el encoder, o en qué paquete quiero que guarde todo. Voy a poner, ni voy a mentir, mi memoria me olvida. ¿Cuál era? No acabo de ver mi video largo. No, no. No como crean, que voy a ver un video mío, para ver mis propios tutoriales. Sí lo hice. Yo sé, fui descarado, disculpen, pero no me cuesta, con ese tanto letra que hay. No estás, MPG4, como contenedor. Después tenemos que coger, otro tipo de códex, que queremos utilizar. Voy a usar los códex, por efecto, que viene aquí, H2. Pueden ustedes coger los códex, y esto es bien poderoso. Podemos coger, cómo queremos que lo exporte, con qué calidad, y podemos estudiar, para poder que nuestro video sea mejor, para la parte de la forma que estemos trabajando. Porque hay lugares que no les gusta, que les suban de un formato, y hay lugares que les gusta, que les gusta de otro formato. Que es algo muy importante, para tomar eso en cuenta. Por efecto, este video, vamos a trabajarlo, con calidad media. Es bueno, yo digo que, sacar un video solo una vez, y no sacar un video mal hecho, múltiples veces, es verdad. Por lo cual, podemos nosotros coger, qué tanto queremos que nuestra computadora, pelee, y cuánto va a tardar. Depende cuánto ustedes suban, o bajen esto, va a tardar, de 5 minutos, a 5 horas, hijos míos. Si le ponen el más alto, que no lo pongan, va a tardar como 2 días, para editar un video. Tal vez si una película, valiera la pena, pero para otros trabajos pequeños, no vamos a subir tanto. Nosotros voy a subir aquí, a height. Le pueden dar height, o portionless. Pero no recomiendo, me voy con height yo, y aún así, los videos estarán un ratito, en reutilizar. Comentario, cosas interesantes. En los videos más adelante, voy a enseñar, cómo adelantar un servidor, para que edit, renderice los videos. Así, si tienen gente contratada, ustedes editando, pongan el servidor a trabajar, y ustedes siguen haciendo otra cosa, aparte de la. En la velocidad de encoder, le voy a poner good, que es la intermedia, ponemos nuestro poder, que sea más lento, para que haga mejor los videos. Vamos a coger también, el audio, o el encoder que vamos a usar, para el audio. Si no le ponemos encoder esto, no va a exportar audio, porque solo va a ser, solo las imágenes, solo los frames. Vamos a coger AAC, y ahí tenemos el audio. Y también podemos coger, el bit ring, o cuántos frames, por audio, queremos nosotros trabajar. Cuántas muestras por segundo, ahí es el valor. Lo he hecho, voy a poner en español, la explicación. Si usted está trabajando en un video ya profesional, han trabajado más de cosas, o han visto mi curso de OBS, que también sería bueno que lo vieran por ahí arriba, yo modifico esto, para tener más calidad de audio, que se vea más enriquecido, ni que yo puedo poner más información, en la información del audio. Puedo bajar la información, si hago más bajo el bit ring, puedo subirla con más información. Lo malo es que si hago más grande, el audio puede ser de más pesado, pero uno quiere aumentar la calidad, para que sea mejor para su audiencia, o al menos que están trabajando. Y lo pueden modificar eso también, si lo hacen. Pongan el valor, por si tienen un valor por ahí. Y podemos dar más procesamiento, post data, y otras cosas aquí interesantes, pero yo lo voy a bajar ahorita, por defecto, como está. Si yo cierro el programa, pierdo todo ese montón de conferencias, que uno tiene hecha. Yo siempre tengo ya salvada, porque vamos a irnos otra vez, archivo, salvar, y salvar. Digamos que sí. Ya salvó el programa, si yo cierro, y lo abro de nuevo. Y abro aquí de nuevo. Me muestra la información, como yo la dejé. Genial. Ahora empecemos a ver otras cosas interesantes, aquí sobre Blender, antes de empezar a trabajar. Aquí abajo tenemos la área, donde ponemos los clips, o las imágenes, o videos que vamos a utilizar, para poder trabajar. Aquí vamos a tener la pre-visualización, que podemos hacer zoom, para adelante y para atrás. Y como ven a la derecha, hay información de exportar, o información del video. Es una información básica, que tenemos ahorita. Ya estamos listos, para empezar a editar y hacer cosas. Pero no quiero que estos videos, se hagan de media hora cada uno, por lo cual vamos a ir a la segunda parte, vamos a empezar a editar el video. Recuerden, esto será un curso, y un montón de partes. Por lo cual, si a ustedes les gusta, denle manos para arriba, pongan sus comentarios, que quieran que siga subiendo los videos, porque tengo un montón de cursos, y voy haciendo los cursos, donde más gente esté más interesada. Se les agradece mucho, a nuestros Patreon, por el apoyo. Si ustedes quieren también apoyarnos, vayan a la descripción, para que nos puedan apoyar, este es un dólar. Y no se preocupen, nos pueden apoyar monetariamente, solo estando acá, y dándole a me gusta, y suscribirse, ya es mucho. Soy Chepe Carlos de A.L. Eso lo es. Muchas gracias por su apoyo, nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.